Time Machine es la función de respaldo integrada de la Mac. Guarda de forma automática una copia de las apps, la música, las fotos y los documentos que agregaste a la Mac y realiza respaldos de los archivos cada hora, cada día y cada semana para que puedas recuperarlos en cualquier momento fácilmente. Te mostraremos cómo configurar Time Machine y guardar tus respaldos en un dispositivo de almacenamiento externo y cómo iniciar un respaldo de forma manual. Antes de comenzar, necesitarás un dispositivo de almacenamiento externo para los respaldos de Time Machine, que pueden ocupar bastante espacio. Te recomendamos que uses un dispositivo de almacenamiento que solo uses para tus respaldos y que tenga al menos el doble de capacidad de almacenamiento que la Mac. Comencemos configurando Time Machine en la Mac. Asegúrate de que el dispositivo de almacenamiento externo esté conectado a la Mac. Ahora, haz clic en el menú Apple en la esquina superior izquierda de la pantalla. Luego, haz clic en Configuración del sistema. Desplázate hacia abajo y haz clic en Time Machine. Es posible que primero debas hacer clic en General, según la versión de Mac OS. Luego, haz clic en Agregar disco de respaldo. Selecciona el disco que quieres usar para tu respaldo y haz clic en Configurar disco. Si eliges la opción para encriptar tus respaldos, que está activada de forma predeterminada, simplemente ingresa una contraseña para el disco de respaldo y vuelve a ingresarla para confirmar. Ingresa una pista que te ayuda a recordar tu contraseña en caso de que la olvides. No podrás acceder a tus respaldos sin ella. Haz clic en Listo cuando hayas terminado. Ahora, la Mac preparará el dispositivo de almacenamiento externo y en breve se empezará a realizar tu respaldo. Según cuántos archivos tengas, la primera vez puede demorar un tiempo, pero podrás seguir usando la Mac durante este proceso. Puedes hacer clic en el botón Opciones si quieres personalizar otras preferencias de Time Machine. Una vez completo el proceso, recibirás una notificación. Ahora, Time Machine seguirá ejecutándose automáticamente mientras la Mac esté conectada al dispositivo de almacenamiento externo y a una fuente de alimentación. Cuando se llene, Time Machine eliminará los respaldos más antiguos a fin de liberar espacio para los nuevos. Después de configurar Time Machine, puedes iniciar un respaldo manualmente en cualquier momento. Para hacer esto, haz clic en el ícono de Time Machine en la esquina superior derecha de la pantalla y haz clic en Realizar respaldo ahora. Puedes abrir el menú de Time Machine en cualquier momento para comprobar el estado del progreso de un respaldo o hacer clic en Detener este respaldo u Omitir este respaldo para detener un respaldo en progreso. De este modo, puedes realizar un respaldo de tu Mac de forma regular con Time Machine. Para obtener más información sobre cómo usar la Mac, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. Algunas secuencias de este video se acortaron. ¡Gracias por ver el video!